El jefe, el jefe, los colegas, los colegas. El escritorio, el teléfono, los documentos, los documentos. La reunión, la reunión. El sueldo, el sueldo. La clienta, la clienta. La computadora, la computadora. Las horas extra. El jefe, los colegas. El escritorio, el teléfono, los documentos. La reunión, el sueldo. El sueldo, la clienta. La computadora. Las horas extra. Las horas extra. Las horas extra. Las horas extra. Gracias por ver el video.